El Mes de la Patria Chilena A todos los señores y vámonos todos a la buena A los apasionados por el audio Te lo digo con mucho orgullo Siempre queremos tener contentos A todos los del rubro Ya, ahí está Ya vamos, dale, hasta que se te olvide Vengan a visitarnos Nos recibimos con mucho aprecio Te damos ascensoría, soporte, moventa Y los mejores precios Y si comparte esta ballita Que hacemos con sentimiento Participa en el sorteo de algunos empleados Eso, eso, viste Una bolera Con Digicos en Geyser y D&B comenzamos Y seguimos con Marcha, Taylor, Action Y todos como hermanos Le ponemos Digi Grit Waves Y también Decibel RGV Pro Like y terminamos con Proel Así queda Así queda Si comparten esta ballita que hacemos con sentimiento Participa en el sorteo de algunos implementos Una bolera Una bolera o un pendrive Para todos los que comparten Un gorro de St. Kaiser y un Langer Para todos los que dejen el Like Nos despedimos al fin Diciendo eso fue todo Nos vemos por ahí quizás Celebrando en las fiestas Con un buen terremoto Elginjo Tilan Últimos Gracias por ver el video.